Hoy Omar Luis Díaz María ¿Quién de mi vida, caramba? Tú fuiste Mi amor primero Te quise Con los guaneros Sin embargo No eres mía ¿Por qué Otra con su dinero Me ha ganado La partida? Más a los años Latente Tu recuerdo En mi perdura Que has hecho De tu hermosura Te goce Constantemente Mira, no te veo Tan pequeña y tan pura Como eras Anteriormente Yo te perdono Si mi María Tu vil traición Que sea feliz con él Y olvide la pasión Yo también soy feliz Con otro amor Marchemos por la vida En pos de una ilusión Ya estuve De tu hermosa y vida mía Tu vil traición Que sea feliz con él Que sea feliz con él Y olvide la pasión Yo también soy feliz Con otro amor Marchemos por la vida En pos de una ilusión Sabará, para, 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 para Carlitos Moray Salgo corriendo a ver trabajo Por llegar a casa Porque en tu pecho Quería Ay, mi María Ay, mi María Ahora mira Le digo al público Que estoy entiendo Que todo aquello era mentira Ay, mi María Ay, mi María Ay, mi María Ay, cada vez Que te veo por la calle Mira Me da una risa Mira, mira Ay, mi María Ay, mi María Ahora sí Con tus arrugas Yo sé que nadie Nadie Te va a plancharía Ay, mi María Ay, mi María Ay, qué bueno Estoy gozando Estoy gozando Esta noche Navidad mía Ay, mi María Ay, mi María Pero que mira Con internacional sabor Que interrumpa Esta prendida Ay, mi María Ay, mi María Quiero que se me dé Una vez que no Es como dice el caro Que tú no eres Mi María Ay, mi María Ay, mi María Y en la noche Estoy gozando Estoy gozando La vida Navidad mía Ay, mi María Ay, mi María Quiero pa' allá Ajá ¿Quién es el piano? El maestro Omar Colque Colorina El regreso Música 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 Ay mi María, ay mi María Ay pero que mira, oye mi María mira que te rompe de prendida Ay, mi María, ay, mi María Oye, se va a parar con el pensar Que te arrugaría Ay, mi María, ay, mi María Como tú tienes el pelo negro A mí me gusta otra rubia Sabía que te lo pintaría Ay, mi María, ay, mi María Ay, mi María, mi María Pero te digo, señora, que cosa le haría Ay, mi María, ay, mi María Oye, anda, me la voy a enseñar Pero que mira, que mira, que te arrumbe, te encendía Ay, mi María, ay, mi María Música Ay, mi María, ay, mi María Pero no verás mentira, la tontería Y ahora dice mi María Ay, mi María, ay, mi María Oye, se va a parar con el pensar Que te arrugaría Ay, mi María, ay, mi María Como tú tienes el pelo negro A mí me gusta otra rubia Sabía que te lo pintaría Ay, mi María Ay, mi María Ay, mamá Yo estoy gozando Yo estoy gozando esta noche La vida mía Ay, mi María Ay, mi María Quiero que se me dé una beca y ve Como dice el coro Ya tú no querés, mi María Ay, mi María Ay, mi María Ay, mi María El aplauso para Internacional Sabor 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 El aplauso para Internacional Sabor